No es mentira, oh no, tú sigues, yo sigo, que es nuestro castigo Ve que aquí somos amigos y cuando no hayan testigos No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nacieres Las palabras perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi Si me preguntan por ti Y en mi sentida toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo si me preguntan por ti Y en aquel desierto que duele por dentro Si no estás conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo No quiero tomar ese mentira No, 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 no sigues costigo Que es nuestro castigo Dime que somos amigos Y cuando no hayan testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie me ve Amén 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 Amén